Bueno, si os parece, vamos a empezar ya y que se vaya incorporando el que vaya llegando, ¿vale? De todas formas que va contando el tiempo y si no después tenemos que empezar otra reunión, en fin. Bueno, para la que no me conozca, no sé si alguna de las dos no me conoce, yo soy Sonia, soy una de las trabajadoras sociales de la asociación, llevo aquí desde el año 98 y bueno, hoy en la programación del juez del cuidador, de estas actividades que hemos reinventado para los familiares, pues me toca a mí y yo voy a hablar un poco de los recursos sociales que existen en la sociedad para las personas con Alzheimer o con demencia o con otra demencia, ¿vale? Voy a intentar compartir la pantalla para que veáis la presentación que he preparado Y creo que lo he hecho bien, ¿lo veis, no? Vale Bueno, pues nada, como decía, voy a hablar de los recursos sociales, Comentaros que no existen recursos específicos para personas con Alzheimer, los recursos específicos que existen son porque lo hemos creado las propias asociaciones de Alzheimer, pero la sociedad o la administración no contempla ningún recurso específico para personas con esta patología. Yo entonces de lo que os voy a hablar es de los recursos de los que se pueden beneficiar a las personas con Alzheimer o con demencia, que son aquellos que van dirigidos a personas dependientes, a mayores o a personas con discapacidad, ¿vale? El principal objetivo de cualquiera de estos recursos es intentar mantener a la persona en su entorno habitual, en su domicilio habitual, evitar, pues, institucionalizaciones que tengamos que meterlos en residencia y tal. Lo primero de lo que os voy a hablar es la famosa ley de promoción, que hoy se llama la ley de dependencia, que se llama ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que está contemplada como el cuarto pilar del estado de bienestar. Hay tres pilares más, que son la sanidad, las pensiones y la educación, y este, pues, se considera un nuevo pilar y da lugar al reconocimiento de un nuevo derecho, pues, para eso, para personas que tienen algún tipo de dependencia. La ley contempla, para las personas a las que se les reconozca algún grado de dependencia, una serie de recursos, de servicios y de prestaciones que tienen un doble objetivo, promocionar la autonomía de la persona y, por otro lado, atender aquellas necesidades básicas que la persona no pueda realizar por sí misma, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la valoración, la dependencia? Pues, en primer lugar, hay que presentar una solicitud de reconocimiento del grado de dependencia en los servicios sociales comunitarios. Lo vamos a tener que presentar en aquel centro que nos corresponda, según la zona en la que vivimos, por ejemplo, en Huelva, hay seis centros de servicios sociales comunitarios, Cristina Pinedo, Lazareto, La Cota de Leche, Marisma de los Diel, etc. Posteriormente, un trabajador del servicio, un trabajador social del servicio de dependencia se pondrá en contacto con nosotros para concertar una cita y hacer una valoración en el domicilio y, en esa valoración, pues, lo que va a evaluar es si la persona es capaz de realizar por sí misma las actividades básicas de la vida diaria y si necesita algún tipo de apoyo o de supervisión para realizarla, ¿vale? Posteriormente, nos va a llegar una resolución a casa con el grado de dependencia que nos han concedido. Hay tres grados, como veis ahí, como supongo que sabéis, la dependencia moderada, que es el grado 1, dependencia severa, que es el grado 2 y la gran dependencia, que es el grado 3. Pues, según la valoración que nos hayan hecho, nos van a asignar un grado. Posteriormente, se volverán a poner con nosotros en contacto un trabajador social de los servicios sociales comunitarios para darnos una nueva cita donde allá van a estudiar la situación socio-familiar. Y, de acuerdo, y teniendo en cuenta nuestra opinión, van a ver cuál es el recurso más adecuado según, pues, el grado que la persona tiene. Por eso pone ahí derecho a las ayudas según el grado, ¿vale? Por último, esta persona que hace esa valoración va a elaborar el programa ALTIA, que es el programa individual de atención, que es donde va a venir reflejado el recurso que se nos asigna, la fecha de efectividad de ese recurso y el copago, ¿vale? Importante, en la ley de dependencia siempre se contempla el copago. La persona siempre va a tener que abonar una parte del recurso, excepto cuando son prestaciones económicas, pero la persona siempre va a tener que contribuir económicamente. Siempre va a ir un poco en función de su capacidad económica, ¿vale? Bueno, pues, esa capacidad económica también va a venir reflejada ahí en ese pía. ¿Qué recursos son los que contempla la ley de dependencia? Pues, la teleasistencia, que supongo que conocéis ya, que es el aparatito este en forma de pulsador, esa que es un pulsador, perdón, en forma de colgante o de pulsera, que, como he dicho, pues, lo que intenta facilitar es la permanencia de la persona en su entorno habitual, es decir, es una ayuda para que la persona pueda permanecer en su casa, ofrece una atención directa y personalizada a través de ese aparatito y, aparte, pues, a través de profesionales especializados. Hay que tener una línea de teléfono fija, ¿vale? No vale si tenemos una línea de móvil en casa o, bueno, hay que hacer algo de una tarjeta de datos o hasta, pero, en definitiva, lo que hay que tener es una línea de teléfono fija. Espera un momentito que creo que hay... Un segundito, voy a salir de aquí a ver si consigo meter a la persona que creo que está aquí, que no... Aquí. Ya. Vale. ¿Veis la presentación, verdad? Vale. Ahora tengo que dar para adelante. Bueno, ahora es la teleasistencia. ¿Qué es la opción de contemplar la teleasistencia? Pues, lo que se ofrece es atención personalizada, seguimiento de las familias, de la familia de los usuarios y contacto periódico, ¿vale? Tiene una intensidad de 24 horas al día, los 365 días del año. Los beneficiarios van a ser cualquier persona que tenga reconocida la dependencia, da igual el grado que tenga. Esta es una de los únicos recursos que da igual que tenga grado 1, que grado 2, que grado 3, ¿vale? Lo único que se exige, pues, como he dicho, vivir en un domicilio habitual y tener una línea de teléfono fija. Y la persona, pues, va a tener que aportar económicamente, va a ir en función de... Hay una tarifa mensual a la que se le van a aplicar bonificaciones y descuentos, excepto para personas mayores de 80 años, para las cuales va a ser gratuita la teleasistencia, ¿vale? Otro de los recursos que contempla la ley de dependencia, la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio, el objetivo es ofrecer una ayuda, una atención en el domicilio para aquellas personas que tengan dificultades para poder realizar en su día a día las actividades básicas de la vida diaria. Se contemplan principalmente, ¿vale? Hay otras, pero principalmente dos tipos de ayudas. La atención a las necesidades del hogar, por ejemplo, pues, ayuda para realizar las actividades del hogar, tipo limpieza, hacer la comida, el lavado de ropa, ayuda de apoyo personal, que ya es ayuda para el aseo personal, para dar la medicación, para dar de comer, para hacer movilizaciones y transferencias. También otro tipo de ayudas que es acompañamiento en gestiones, etcétera, ¿vale? Pero esas son las dos principales. ¿De qué va a depender la intensidad del servicio? ¿Vale? Como veis, cada grado tiene asignado un número de, un intervalo de horas, ¿vale? El grado 1 es solamente hasta 20 horas a la semana, al mes, perdón. El grado 2 puede ser de 21 a 45 horas mensuales. Y el grado 3 es de 46 a 70 horas mensuales. Bueno, pues, como veis ahí, va a depender que nos den más o menos horas del grado, pero también de la necesidad que tenga la persona, de las necesidades que tenga. Y, bueno, y después hay que también colaborar económicamente, ¿vale? ¿Cómo se calcula lo que la persona va a pagar? Pues, va a depender también de la capacidad económica de la persona, ¿vale? Hay unos criterios establecidos y según la capacidad económica de la persona dependiente, pues, se va a establecer un copago. Aparte de la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche. Los centros de día y de noche, el objetivo es mejorar o mantener el nivel de autonomía de las personas a través de una serie de terapias y de programas que están adaptados a la situación específica de cada uno. Y que además también ofrece un retiro, un apoyo a la familia, ¿vale? Porque son unas horas que la persona está siendo atendida. Centro de día en Huelva hay dos, pero centro de noche, que yo sepa, no hay ninguno todavía, ¿vale? ¿Qué servicios ofrece el centro de día? Pues, además de programas, como he dicho, y terapias específicas adaptadas a la capacidad de cada persona, pues, para mantenerlas estimuladas y conseguir, pues, que estén activas y que se estimulen todas las áreas afectadas por la enfermedad, se ofrece manutención y transporte adaptado. La intensidad del servicio son ocho horas diarias, de lunes a viernes, durante todo el año, ¿vale? Por ejemplo, nosotros nos cerramos, permanecemos abiertos los doce meses del año. Los beneficiarios van a ser las personas mayores de 65 años que tengan grado 2 o grado 3. De momento, en los grados 1 todavía no se contempla el que puedan asistir a un centro de día. Y también va a haber un copago. En este caso, el copago, bueno, en este caso, igualmente, va a depender de la capacidad económica de la persona. Y en el caso de los centros de día, concretamente, lo que sea bueno es un 25% de la pensión del usuario, ¿vale? 25% que en el caso de ser matrimonios, a excepción de que tengan separación de bienes, lo que se hace es del cómputo total de las pensiones. Si es un matrimonio y los dos tienen pensiones, pues, se suman las pensiones de los dos, se dividen entre dos y de esa mitad, abonaría el 25%. Si solamente uno tiene pensión, pues, esa pensión se divide entre dos y de esa mitad, pues, abonaría el 25%, ¿vale? Más las residencias, ¿vale? Las residencias, pues, lo que ofrecen es un servicio permanente de atención integral a la persona, a los tres alojamientos, convivencia y atención sanitaria también, ¿vale? Los beneficiarios, personas que tengan reconocido grado 2 o grado 3 de dependencia. Y también se va a contemplar el copago, que va a ir en función de la capacidad económica de la persona. En este caso, lo que se abona por las plazas en residencia es el 75% de la pensión. Prestaciones, ¿vale? Ahora ya pasamos y hemos dejado, hemos explicado los recursos y vamos a ver las prestaciones económicas que contempla la ley de dependencia. Existen tres tipos de prestaciones económicas, ¿vale? La que más se suele dar es la primera que voy a explicar, que es la prestación económica para cuidados familiares y no profesionales, que es aquella prestación que se da a una persona, un familiar, que es la persona que se encarga de atender a la persona dependiente, ¿vale? Requisitos, bueno, eso que viene ahí que es de carácter excepcional, no es algo que se suele dar a todo el mundo, sino que ellos tienen una serie de requisitos y, bueno, según la situación de cada persona, pues, estudian y valoran si se le concede o no, ¿vale? Los requisitos que tiene que cumplir la persona dependiente, vivir en un domicilio particular que reúna unas condiciones de habitabilidad adecuadas y que también en cuya unidad de convivencia existan unas condiciones de convivencia adecuadas y que los cuidados que se le estén dando sean los que la persona necesita, ¿vale? Es decir, si la persona está en una situación muy avanzada, muy avanzada, y en caso no contamos con los medios suficientes para poder atenderla adecuadamente, pues, seguramente no nos van a dar esta prestación. Los requisitos que tiene que tener la persona cuidadora, bueno, pues, tiene que tener más de 18 años, tener unas condiciones físicas y psíquicas que le capaciten para poder desarrollar el cuidado y la atención de esa persona, contar con tiempo de dedicación y estar empadronada en el mismo domicilio de la persona dependiente, ¿vale? Y la cuantía, pues, va a depender del grado de dependencia que le hayan concedido, de la capacidad económica de la persona y de las horas de dedicación, ¿vale? Yo, si tenéis alguna duda o algo, si queréis, vamos, vamos, lo vamos viendo solo en la marcha o si queréis al final, a mí me da igual, ¿vale? Os lo digo por si se os ocurre habrá una duda y después no os acordáis, pues, me da igual que la hagáis ahora que luego. Otro tipo de prestación y la prestación económica de asistencia personal, ¿vale? Este tipo de prestaciones es para contribuir a cubrir los gastos de la contratación de un asistente personal, ¿vale? De un cuidador, por así decirlo. Pero es importante que uno de los requisitos que hay que tener para recibir esta ayuda es que la persona dependiente tenga capacidad para decidir quién quiere que sea esa persona cuidadora y para decidir qué requisitos, o sea, qué servicios quiere que se le ofrezcan, ¿vale? Con lo cual, este tipo de prestación no se le suele ofrecer a las personas con Alzheimer porque no tienen capacidad para decidir quién quiero que sea mi cuidador o, ¿vale? Requisitos para ser asistente, pues, muy parecido a los de la prestación anterior. Tener más de 18 años, reunir unas condiciones físicas y psíquicas que te permitan cuidar adecuadamente y, además, tienes que estar dado de alta en la seguridad social, ¿vale? Igualmente, la cuantía de las ayudas va a depender del grado de dependencia que tenga la persona, de la capacidad económica y de las horas de dedicación. Y, por último, en cuanto a las prestaciones económicas, está la prestación económica para adquisición de un servicio, ¿vale? Que es cuando no podemos acceder a un servicio público o concertado, pues, nos ayudan a sufragar los gastos de un servicio privado, ¿vale? De un servicio de ayuda a domicilio, centro de vida, etcétera, que esté dado por una entidad privada debidamente acreditada, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos de los beneficiarios? Pues, cumplir los criterios o los requisitos de acceso al servicio que sea, es decir, si yo lo que quiero es un centro de día, pues, tengo que tener mínimo grado 2 o grado 3, es decir, cumplir los requisitos que tengo que cumplir para el centro de día, ¿vale? Y la cuantía de las ayudas, pues, va a depender también, igualmente, del grado de dependencia que tenga concedido, de la capacidad económica y de las horas de dedicación que yo solicite en ese centro de día. Hasta ahí, la ley de dependencia. Deciros que, bueno, que tenéis ahí un teléfono de información que es gratuito, donde podéis solicitar información sobre la situación de la solicitud, del dado de dependencia, del PIA, etcétera, ¿vale? Que es ese que tenéis ahí. Como decía, está ahí la ley de dependencia. Y ahora vamos a ver otros recursos a los que pueden tener acceso las personas con demencia o con... al CEN, ¿vale? Estas son las ayudas individuales para personas mayores o discapacitadas. Son unas ayudas que salen anualmente en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación, que es para, o bien para mayores, o bien para personas discapacitadas, ¿vale? Los requisitos, pues, para la convocatoria de mayores, tener más de 65 años, y en la convocatoria de personas con discapacidad, tener más de un 33% de minusvalía, de discapacidad, ¿vale? ¿Qué tipo de ayudas son las que contempla esta convocatoria? Pues, adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales y para las personas con movilidad reducida, perdón, y para las personas con discapacidad también, a acción de vehículos a motor, ¿vale? Quedan incluidos, como vienen ahí, los productos ópticos y los audífonos. Uno de los requisitos que hay que tener, otro de los requisitos, perdón, que hay que tener son los económicos, ¿vale? No se puede superar la renta per cápita familiar, no puede superar 1,25 veces el IPREM, ¿vale? Siguiente recurso a los que pueden optar, pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas son aquellas pensiones que pueden solicitar a aquellas personas que no han cotizado nunca o que no han cotizado el tiempo suficiente. Hay dos tipos de pensiones, la de jubilación, que es para mayores de 65 años y otro de los requisitos es carecer de unos ingresos suficientes, eso hay establecidos, unos ingresos que no se pueden superar para que te puedan dar esa pensión, y la de invalidez, que la pueden solicitar personas que tengan de 18 a 65 años con una minusvalía superior al 65%, y también otro de los requisitos es carecer de los ingresos suficientes. Subvenciones para adecuación funcional básica de viviendas, ¿vale? Esto es una ayuda que saca la consejería de, no sé ahora mismo cómo se llama, pero de viviendas, fomentos o algo así, ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente de la consejería, que no sale siempre, ¿vale? Esto salió hace unos años, sí salía casi anualmente, pero después hubo un parón y este año ha vuelto a salir, ya se acabó el plazo, de hecho os mandamos una comunicación hace unos meses, no me acuerdo si fue en verano o así, diciendo que habían salido estas ayudas, y es pues para eso, para ayudar a sostragar el coste de obras o de adaptaciones del hogar en las diferentes actuaciones que vienen ahí, adecuación del interior de la vivienda, las condiciones de seguridad y de funcionalidad de las viviendas, mejora de la accesibilidad dentro del edificio o incluso dentro de la vivienda, ayudas para el estado de conservación de fachadas, de estructuras, de azoteas, etcétera, instalación de ascensores y de salva escaleras, rampas, etcétera, instalación de sistemas de información o de aviso, son las señales luminosas que se pueden instalar en los domicilios para la detección de humo, detección de gases, etcétera, instalación de dispositivos electrónicos de comunicación con el exterior, que son los videoporteros, etcétera, y los requisitos, pues vivir en una vivienda habitual, puede ser propietario, puede ser arrendatario, pero tienes que tener la autorización del propietario, los ingresos, que en este caso, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar 5,5 veces el IPREM, y después no puedes haber sido beneficiario de esta ayuda en las tres convocatorias anteriores, ¿vale? Es decir, si la has solicitado este año, pues si esto volviera a salir cada año, hasta dentro de tres, cuatro años no la podrías volver a solicitar. Reconocimiento de la discapacidad, esto es un trámite que se aconseja hacer, no todo el mundo lo hace, porque en realidad tampoco es que tenga demasiado beneficio, pero sí es aconsejable tenerlo, porque después pueden salir algunas cosas para que nos la pidan y bueno, es un trámite que no tarda tanto como la dependencia, pero sí tarda unos meses, ¿vale? Esto es para que cualquier persona susceptible de tener una discapacidad, pues solicite su reconocimiento como persona discapacitada. Se hace en el centro de valoración y orientación, el de Huelva concretamente está detrás de los bomberos, y los beneficios que puedes tener, pues solicitar tarjeta de aparcamiento para menos válido, lo que pasa es que hay que tener una puntuación en el baremo de movilidad dentro de este reconocimiento de la discapacidad. Podrías solicitar también el servicio de teleasistencia, las subvenciones individuales que os acabo de comentar, había una convocatoria para mayores y una convocatoria para discapacitados, pues para poder optar a la discapacitada tienes que tener reconocida la discapacidad. Para las pensiones no contribuyentivas de invalidez, pues también tienes que tener la discapacidad. Beneficios fiscales, que es para lo que suele pedir la mayoría de la gente, ¿vale? El desgrabar en Hacienda cuando se hace la declaración de la renta, al tener a una persona con una minusvalidad reconocida, pues se desgrava en Hacienda. Las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, que es lo mismo, ahí habría que tener un baremo de movilidad en esta resolución. Y, por ejemplo, pues otra de las cosas es la tarjeta dorada de Renfe. La tarjeta Andalucía es Junta 65 para personas mayores de 65 años y existen dos modalidades. La ORO, que es para personas que tienen unos ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, y la Junta 65 normal, que es para toda aquella persona que tenga más de 65 años, tenga los ingresos que tenga, excepto los que cumplan en los requisitos de la ORO. ¿Cuáles son los beneficios? Por el Servicio Andaluz de Teleasistencia, ¿vale? La teleasistencia la podemos pedir a través de la Ley de Dependencia, pero si todavía no tenemos la Ley de Dependencia, la podemos pedir a través de la Planeta Andaluz de Junta 65. Descuentos en transportes interurbanos, descuentos en eventos y en actos culturales, en los centros de día, en los CPA, se ofrecen servicios de orientación jurídico gratuita y servicios de comedor en los centros de participación activa, ¿vale? Esos son los beneficios principales, después hay otros, de la Tarjeta Andalucía Junta 65. Y después están los recursos privados. Todos los que hemos visto anteriormente, pues son recursos que podemos encontrar en la Administración. Y los recursos privados, pues son estos, que para ello hay que estar afiliado a alguna de estas entidades. Por ejemplo, la ONCE tiene una serie de prestaciones, el IFA, que es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Ejército, etcétera, también tiene prestaciones para las personas con alguna dependencia o discapacidad y prestaciones de MUFACE, ¿vale? La mayoría de estas tres entidades tienes que tener ya las, o sea, las ayudas que ellos dan son como un complemento a la ley de dependencia, es decir, tienes que tener la ley de dependencia para que te den la ayuda, pero aún así, si alguno os encontráis en alguno de estos casos, pues podéis contactar con ellos para que os expliquen exactamente cuáles son las ayudas que tienen, que suele ser ayuda a domicilio, ayuda para centro, algunos tienen ayudas económicas y que os expliquen los requisitos que tenéis que cumplir. Bueno, pues hasta ahí las ayudas que podemos encontrar en la sociedad, como os he dicho, pues eso, no hay ninguna específica para personas con Alzheimer. Dos cosas que se me ha olvidado decir cuando hablaba de la ley de dependencia, que sepáis que el grado se puede revisar, ¿vale?, siempre que tengáis algún informe médico en el que se justifique, en el que se vea que la persona ha empeorado desde que se le dio el grado anterior, podéis solicitar la revisión del grado, ¿vale?, las revisiones del grado tardan muchísimo tiempo, más que incluso las primeras valoraciones, entonces es importante que no lo dejéis mucho. Y después también podéis solicitar, cuando lo creáis oportuno, las revisiones de, el cambio de recursos, ¿vale?, imaginaros que tenéis un recurso que ya os han dado, pues, la ayuda a domicilio, os han dado una prestación económica, os han dado el centro de día y consideráis que ese recurso ya no es el más adecuado para vuestro familiar, pues podéis solicitar el cambio de recursos, ¿vale?, eso no hay problema, el único problema es el tiempo que puedan tardar, pero ya está. Y ahora, pues, recordaros los servicios, las ayudas, los programas que tenemos en la asociación de Alzheimer, en Alfabuelo. Recordaros que tenemos una serie de actividades que van encaminadas a personas con demencia o Alzheimer o la demencia que sea y otras que van encaminadas a los familiares, porque no olvidar que esto es una asociación de familiares, que nosotros atendemos a las personas afectadas por demencia o por Alzheimer, o por Alzheimer, o por demencia, pero que también los familiares son otra parte más muy importante de esta asociación y para los cuales pues tenemos una serie de ayudas y de actividades. Entre esas ayudas para los familiares, información, orientación y asesoramiento, social, jurídico, psicológico, que sepáis pues eso que estamos trabajadoras social, psicóloga, enfermera, fisioterapeuta y el abogado, ¿vale?, que también podéis consultar gratuitamente, los orienta y los asesora gratuitamente, aunque si después queréis llevar a cabo algún procedimiento con él, pues ya hay unas tarifas fijadas que son especiales para los socios, que eso las fija el abogado, no la asociación. Después están las terapias psicológicas individualizadas, la psicóloga orienta a los familiares, perdón, nos quedan 10 minutos, orienta a los familiares y los asesoras sobre la evolución de la enfermedad, sobre cómo atender a la persona, sobre cómo atender a algunos trastornos de conducta, etcétera. El servicio de ayuda, perdón, el jueves del cuidador, que es lo que estamos haciendo, que este año está un poco adaptado a la situación actual por la que estamos pasando, que esperemos que en breve podamos seguir haciéndolo como otras veces y que podamos incluir otras actividades tipo relajación, tipo grupos de ayuda mutua, etcétera. Servicio de ayuda de domicilio, importante deciros que ahora mismo tenemos ese servicio de ayuda de domicilio en marcha por la otra de una subvención de la Fundación La Caixa, lo tenemos desde agosto y va a estar hasta julio de este año, ¿vale? No está siempre, no tenemos siempre este servicio porque dependemos de que nos den alguna subvención para poderlo poner en marcha, pero ahora mismo lo tenemos en marcha, queda algún horario, muy poquito, algún horario libre, si os hace falta o lo que sea, pues contactáis con nosotros, contactáis conmigo y vemos la posibilidad de poderos ofrecer. Contamos con voluntarios, ahora mismo tampoco tenemos voluntariado todavía por la situación en la que vivimos y porque creemos que todavía no es conveniente que personas de la calle entren en los domicilios, pero en algún, o sea, cuando todo vuelva a la normalidad, pues podremos ofrecer voluntariado a domicilio para cosas muy puntuales de mira, es que el día tal tengo una cita médica y no puedo llevar a mi madre y no quiero que se quede sola, pues podemos intentar buscar un voluntario para que ese ratillo esté acompañado y vosotros podáis ir con más tranquilidad a hacer la gestión que tengáis que realizar. Los cursos de formación para familiares, que evidentemente ahora tampoco los estamos llevando a cabo, pero que normalmente se hacen. Tenemos mucha bibliografía y muchos vídeos, etcétera, acerca de la enfermedad, por si tenéis interés en conocer más, en algún tipo de aspecto, seguir informando, etcétera. El préstamo de las ayudas técnicas, tenemos camas articuladas, corazonantes caras, barandillas, andadores, sillas de ruedas, etcétera, donados por otras familias que ya no lo necesitan y que, bueno, pues que están a disposición vuestra para que podáis solicitarlo si lo necesitáis. Y después está la tarjeta más cuidado, que supongo que la conocéis, que os informaremos de ella cuando estuvisteis aquí, pero bueno, que no está de más recordar que es una tarjeta que se solicita a través de la enfermedad de enlace del centro de salud. Nosotros tenemos aquí los formularios, si alguna no lo tenéis, y una tarjeta para que tengáis una serie de beneficios a la hora de utilizar el sistema sanitario, prioridad, médico de cabecera, agilización de la atención en urgencia, acompañamiento de todas aquellas pruebas que se hagan a la persona, por ejemplo, cuando está en urgencia y poder quedar con ella en la sala de cuidados mínimo, en la sala de observación. Y después también, pues en el caso de ingreso hospitalario, comida para el acompañante, ¿vale? Y es muy fácil de solicitar y no está de mantenerla. Y para las personas con algún tipo de demencia, afectadas de Alzheimer o de cualquier tipo de demencia, pues tenemos el centro de día, que ya sabéis que funciona de lunes a viernes durante ocho horas diarias, donde se ofrecen distintas terapias para intentar mantener a la persona, mantener su autonomía o evitar que aparezcan más síntomas e intentar ralentizar la evolución de la enfermedad. Los talleres de psicostimulación, que el objetivo es el mismo, que son de lunes a viernes durante tres horas diarias. El programa de tratamiento no farmacológico a través de las nuevas tecnologías, que es un programa que se hace para personas que están en una fase inicial y que, bueno, pues que lo que necesitan es empezar con la estimulación, pero no demasiado tiempo. El programa de fisioterapia a domicilio, que os digo lo mismo que la ayuda a domicilio, tenemos este programa para personas que están en el domicilio y que tienen ya problemas de movilidad y que necesitan pues un tratamiento, una rehabilitación, hacer ejercicio pasivo, etcétera. ¿Vale? Pues igualmente a través de esta subvención de Fundación La Caixa el programa va a estar, este va a estar un poquito más hasta finales de agosto o principios de septiembre, no recuerdo bien, y que lo solicitéis porque es que ahí sí que hay algún horario libre y entonces, bueno, pues siempre que os podáis beneficiar de esto, pues bueno, es. Y después está la unidad de entrenamiento de memoria que es para aquellas personas que no tienen diagnóstico de demencia ni de Alzheimer ni de nada, sino que tienen quejas subjetivas de memoria y que quieren venir a hacer prevención del deterioro cognitivo, ¿vale? Vienen a trabajar la memoria para mantener la mente activa y evitar, pues eso, que aparezcan síntomas de deterioro cognitivo. Hasta ahí mi intervención. Si queréis, bueno, quedan cuatro minutos, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que decir, alguna intervención, opinión, etcétera.